mis queridos amigos, hoy quiero contarles sobre algo interesante. Hace días atrás se desarrolló la Expo UTE en Santo Domingo. Esta institución está encaminada a brindar la preparación académica en varias áreas. Habíamos hablado precisamente hace días atrás sobre lo que es la arquitectura, sobre lo que es justamente también la ingeniería civil, sobre lo que es la capacitación a los estudiantes también en la línea de agro-veterinaria. Y hoy vamos a hablarles un poco sobre el tema que ellos también manejan, es el tema de la odontología. Es otra de las carreras interesantes. Se trata de Edel Molina, es uno de los académicos que forma parte de esta institución y nos habla sobre la carrera de odontología. Vamos inmediato con esta noche. Estamos con Edel Molina, él es docente de la carrera de odontología en la Universidad UTE. Bueno, hoy ha sido la Expo UTE el objetivo contarles a los jóvenes cómo es el proceso académico acá y vale contarles también a nuestros oyentes y televidentes. ¿Cómo es el proceso académico en la UTE? Bueno, el proceso académico en la Universidad UTE es un proceso dinámico. En tanto, tiene 10 semestres donde los estudiantes reciben diferentes asignaturas, tanto las asignaturas básicas como las asignaturas profesionales. En los primeros semestres, del primero al tercer semestre, reciben esas asignaturas básicas, esas asignaturas básicas que tienen como claustro profesores de alto nivel con gran experiencia, donde van a estar incidiendo con ellos de una forma u otra en su formación cultural, en su formación profesional. En tanto, le van a servir algunos de estos conocimientos para lo que es la especialidad ya. A partir ya del cuarto semestre en adelante, creo que es así, ya ellos comienzan entonces a recibir las asignaturas profesionales, asignaturas que sí, unido con el laboratorio, van entonces a profundizar ya en los contenidos que reciben en la parte teórica, en las aulas. Aquí ya en el laboratorio entonces ya van a aplicar esos contenidos y esos aprendizajes con profesores, profesionales y especialistas ya establecidos en la odontología. Ahora, una de sus estudiantes es Joana Centeno, o al menos aspirante a educarse en la Universidad UTE. Les cuento que cuentan con los laboratorios, con todo lo necesario, eso es importante a la hora de prepararse, ¿no? ¿Cuántos odontólogos más necesita Santo Domingo y el país? Conversamos con Joana Centeno, ella también es parte de la administración y además también conversamos, ella es de la parte administrativa y además también en este diálogo conversamos de manera especial con una de las estudiantes, ¿no? Mientras visitan los aspirantes a esta carrera de odontología, estamos con Joana Centeno, ella es parte administrativa también aquí de la misma y nos comenta un poquito cómo son las clases acá, en qué horario se puede asistir, qué tiempo dura esta carrera, en fin. Ya, la carrera aquí en la UTE de la odontología, el horario es todo el tiempo, es todo el día, son horarios adaptados a los estudiantes y flexibles donde los estudiantes tienen sus horas también para tener espacios de libertad, de un poco más de estudio, los horarios cambian de un día a otro, son horarios que a veces inician desde muy de mañana, por ejemplo, a las siete y tienen más o menos hasta la una. Pero en todo caso los jóvenes pueden adaptarse, ¿no? A estos horarios y en fin, es muy dinámico el proceso de formación, tienen mucha práctica. Sí, las prácticas se comienzan a partir del segundo semestre, básicamente, en el primer semestre más se basa la carrera en enseñarles todo lo que es anatomía, pero las prácticas comienzan a partir del segundo semestre como es en biomateriales, que es justo donde estamos en el laboratorio, en donde les enseñan a realizar lo que son impresiones, este tipo de cosas. Bien, es interesante mirar a los jóvenes con la ilusión de ser parte al menos de esta carrera y de poder vincularse y de alguna forma poder compartir esta gran oportunidad. Y allí pudimos nosotros conversar precisamente con una de las estudiantes también en ese sentido. Y así de sonriente está Taís Sedeño porque quiere convertirse en estudiante de la UTE. ¿Por qué viniste a la UTE? ¿Quién te recomendó o qué expectativas tienes de esta universidad? Bueno, la verdad que mi papi estudió aquí también en la UTE. Ah, ¿qué carrera estudió tu papá? Creo que ingeniería. Ah, ya. Entonces, ya tienen experiencias sobre la responsabilidad de esta universidad. Sí. ¿Y por qué odontología? Porque me llama la atención. ¿Y eso que tiene una linda sonrisa? Sí. Sí, la verdad. ¿Le gustaría que la gente tenga esa sonrisa que siempre esté con sus dientes al ciento por ciento? Qué chévere. ¿Y qué esperas en el futuro? ¿Quieres montarte tu clínica? ¿Qué te gustaría hacer? Sí, la verdad. Yo quisiera tener mi propia clínica y ser yo la jefa y... Bien, miren ustedes. Entonces, las oportunidades están al orden del día y para ello cuentan con todo lo necesario, como les había indicado, ¿no? Uno de los profesionales en el área ya del trabajo propio y mecánico también habló con nosotros. Entonces, lo que nos resta sería invitar a la ciudadanía para que vengan y los jóvenes especialmente se formen en esta carrera. Creo que sí, bueno, yo los invito aquí que se acerquen a la UTE a ser partícipes de la carrera de odontología en la cual tenemos, pues, muchos fantomas y muchas cosas didácticas para así poderles impartir un mejor estudio a cada uno de los estudiantes, pues, que se animen a seguir esta carrera tan hermosa que es la odontología. Ya lo saben, odontología, una carrera de futuro y usted la puede conseguir en Universidad Tecnológica Equinoxial en Santo Domingo. Siga escuchando Meganoticias, primer informativo regional. Vamos a una pausa comercial muy rapidita y cuando volvemos estaremos con una entrevista interesante esta mañana. Atentos los taxistas porque vamos a estar hablando de lo que significa la posibilidad de utilizar el gas GLP en las unidades.